Este es el agujero por el que saldrán los mineros en la noche de martes a miércoles. Uno tras otro subirán por una cápsula con un diámetro de 53 centímetros. Un ascenso solitario y extenso que tomará unos 15 minutos, con una velocidad similar a la de un viejo ascensor. Tras una prueba exitosa, las autoridades afirman que están listas. La cápsula se comporta muy bien dentro del ducto, se adapta al desplazamiento con encamisado, sin encamisado, no existe movimiento ni bamboleo dentro de la cápsula, no existe ni la caída siquiera de polvo dentro de este ducto. Los hombres más hábiles subirán primero, tendrán que improvisar si se bloquea la cápsula, luego vendrán los más débiles y finalmente los más fuertes. Los socorristas que bajarán al fondo de la mina serán quienes tomen la decisión. El operativo podrá llevar unas 48 horas. Cualquier grupo que salga, a nosotros no es importante eso, lo importante es que salgan, salgan bien todos. Una vez afuera, la agenda de los mineros será cargada. Primero un examen médico, luego unos minutos con la familia antes de ser llevados en helicóptero a este hospital. Los vidrios están oscurecidos, como señalábamos, para permitir una acomodación progresiva a la luz, que es uno de los grandes problemas que van a enfrentar ellos para no sufrir daños en su retina. Allí serán sometidos a 48 horas de exámenes psicológicos, dentales y dermatológicos y los 1.700 periodistas que acampan alrededor de la mina deberán esperar. Los mineros pidieron unos días de tranquilidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!